Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas En la presentación del libro Poesía fuiste tú de Guadalupe Loaesa Aseguró que hoy las mujeres deben tener el mismo valor que tuvo Rosario Castellanos para luchar Por una participación en el arte, en la cultura, en la literatura, en la política y en la vida pública Reconoció a Rosario Castellanos una comiteca por adopción como un gran ícono de la liberación y de la lucha femenina de su época Estoy seguro que hoy Rosario Castellanos se llenaría de satisfacción al ver la paridad de género que ya está en nuestras leyes Las leyes están para garantizar el punto de partida, pues al final es la tarea de las mujeres el tener así, como ella lo tuvo El valor para luchar por sus derechos Asimismo, estoy seguro dijo que Rosario Castellanos celebraría el tener un Congreso del Estado integrado por una mayoría de mujeres Finalmente Ramírez Aguilar reconoció a la poetisa y política mexicana como una mujer que a pesar de su muerte Está vigente en la vida no solo de Guadalupe Loaesa, Ángeles Mastretta o Elena Poniatowska Sino en la vida de muchas mujeres que día a día luchan por el reconocimiento de sus derechos Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica